Así es, cuatro años más con Robico, ya es el tercero mío como expositor, así que bueno, disfrutando de la expo, unos días hermosos lo han tocado, así que bueno, el último día, esperando a ver cómo termina esto, ¿no? En este momento estamos representando lo que es Corteva con Breván y toda la línea de productos, para el que no se acostumbró el nombre sigue siendo Stau, somos embajadores BAF, trabajamos con Sumidab, una empresa que incorporamos este año y aparte tenemos toda la línea Tanor y seguimos con la línea de Spray Tech, que son, y además incorporamos toda la cartera de FMC con lo que es insecticidas y herbicidas. ¿Qué significa Villa Rosario para ustedes? Villa Rosario para nosotros significa un puesto importante, es una sucursal fuerte, en una zona muy productiva, de departamento Río Segundo, con gran cantidad de productores y es un foco importante para Roisco como así para otras empresas del sector agropecuario.